Sandra Torres en las urnas, yo hice una promesa el día de ayer, que es luchar por que en este país haya justicia y que se cumpla la justicia encarcelando a la señora Sandra Torres, por lo menos que sea llevada a proceso y como lo demostramos en el documento que hemos entregado al Ministerio Público, consta la serie de denuncias penales que hay en donde se puede ver que efectivamente los delitos por los que está haciendo ya incluso algunos casos judicializados y otros bajo investigación, las penas de cárcel a las que podría resultar, en caso de ser condenado, podrían obtener hacen que efectivamente haya un peligro de fuga y su no presencia ante los tribunales de justicia luego que a partir del domingo entrante ya no va a gozar de inmunidad, entonces seguimos haciendo lo que queremos que hay que hacer la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, la lucha contra el lavado de dinero tiene que ser frontal y no vamos a descansar y lo vamos a hacer en nuestro gobierno, no vamos a descansar hasta que haya justicia en este país para todos los guatemaltecos por igual, una pregunta Gracias por ver el video